¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos de regreso con todos los ánimos en SkyWars junto a mi compañero Creeper24Gami. ¡Hola! ¿Cómo están chicos? ¡Ay ya! ¡Qué mamada! Vamos a intentar morir en estas nuevas partidas de... ¡Ay la madre la! ¿Nuevas partidas? Bueno, nuevas... Sí, pues son nuevas partidas. No, nuevos mapas, nuevas partidas. Vamos a agarrar todo, chingarnos todo. A la madre ya, así como llegue. A ver, y... No sé chicos, quiero principalmente agradecerle a todos por estar aquí apoyando al canal, que ya son 548 suscriptores y Creeper, ¿quién sabe cuántos tiene ya? Bueno, también muchas gracias por verme. ¡Spa, spam, spam! Muchas gracias por verme, yo digo que muchos de los suscriptores de Javier también son suscriptores. Entonces, muchas gracias también por el apoyo que también está en mi canal. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Se siente! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Marcelo, güey? ¿Marcelo tiene qué? ¿El culo necio o qué? ¡Cállate, cállate! ¡Nadies! 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 ¡Apilado uno! ¿Qué pedo se traga todo el lápizlazole y pinche cosa fea? Típico. ¿Qué pasa con esa hueca? Espérame, espérame, que voy a encantarme unas cositas en la mesa de... de... de creo como cuatro arcos. Sí, tengo cuatro arcos. ¡Echo, me sé de crafteo! Espérame, que me estoy echando la... la experiencia. Voy pa' allá, voy, 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 la madre, la... ¡Ah! Ya estoy. Sí, tu roja, tu roja, lo que quieras, güey. Güey, necesito la pistas de un ley, güey. No me digas. ¡Ah, si pinche versión fea, ya necesitamos las pistas, güey. Ahí, la pistas de un ley. No, no, pues vamos a la verga de aquí. Aguanta. Ahí viene uno. ¡Puta! ¿Por dónde podemos ir? Está disparando, está disparando. ¿Quién, güey? Este güey. Este pendejo. Hola, puto. A ver, güey. Ataca, ataca, ataca. Pokémon. ¡Díralo, díralo! ¡Ah, huevo! ¡Qué güey! ¿Fue muerte mía? Ahí, chicos, quiero agradecerle principalmente también a Ender, a Alejandro Grisales, por prestarme su cuenta, que ya no soy Ender, no soy Hazat. 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 Verdad, no sé que eso, pero muchas gracias a Alejandro por prestarme su cuenta de regreso, ya con la skin de su... ¡Quién, alguien, alguien! ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Te caíces? No, güey. Volé, volé. Me regresó en la... ¡Pero! Bueno, chicos, ya estamos de regreso. Yo esta vez entramos en la partida de Sondais en los Overpower. ¡Ah, es la madre! Ya vale, ya vale. Ya vale, ya vale. Ya vale, ya vale. Tenemos a todo el pinche mapalado de nosotros. Ve, pues... Creeperno está aquí, creeperno está aquí, ya me jodí. Estoy aquí, estoy aquí, güey. ¿Dónde? Ay, ve el pinche tabulador, güey. Ah, no, no, o sea, que no está aquí al lado de mí. Ay, ya, ya. ¡Oh, no! ¡Es muy buena! ¡Y, chescofresazos, güey! Ahora, chicos, vamos a ver cómo nos matan. Vamos a ver la muerte inminente. ¡Qué pinches ánimos te hace! ¡Qué pinches ánimos, güey! ¡Chingones, güey! ¡Ay, la madre! ¡Chingones, chingones, los ánimos! Pero voy a cubrir aquí. No, 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 no o sea una camioneta bien chingona puedo ir al medio pero no te quiero dejar solo vete al medio vete al medio vete al medio vete al medio vete y vamos a equiparnos a la madre bueno vamos a ponernos hasta aquí y hasta acá y chicos no serví de dejar like esto es muy pronto es muy pronto típico típico wey chicos dejen like ya antes de que antes de que se vayan no mames dijeron que hola youtube ah chicos si quieren dejar su comentario con un saludo yo con gusto se los mandare en el proximo video con en el canal de creeper chance o no se en donde sea donde sea vamos a subir los dos videos pero perdón por ese pequeño corte chicos pero familia te muriste si para no importa aqui estamos aqui estamos vamos a intentar ganarla afuera madafaca luego no le hago nada bueno vamos a vamos a no se que vamos a hacer no vamos no vamos no vamos ok a ver pero me la juego 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 quiere que la juegue si... ah no no ya no ah hijo de la gran chucha Sócate, sócate perro cochino Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, díganle, dale, dale No le doy nada, güey, matalo, matalo, matalo Tráguese, tráguese, hijo de la chucha Güey, el papa noche Ahí se va a cobrar unas flechas Tírele, dale Mátalo, matalo, matalo ¿Sabes qué? Voy a cubrirlo a chicos A ver, a ver, a ver Juegatela, Javier, juegatela Que vas a morir, jejeje Tengo una flecha, tengo una flecha Tal vez sea la flecha de la victoria ¡Ah! ¡De paz, estupido! Ahí está A ver, el tipo Voy a verlo Es pro, es pro el tipo Es pro yo que tú Te cubras muy bien ¡Ah, la madre! El tipo se ve con unos ánimos como de espartano Va al medio, ¿eh? ¿Quién? ¡Ah, se salió, se salió! Va al medio, güey ¿Quién? Fue al medio, el tipo este, güey Ah, la segunda Ender, ¿qué fue? Yo pienso que se salió A ver, vamos para allá A lo mejor alguien se nos olvidó flechas, ¿no? A lo mejor Sí, puede ser Eh, cobre Sidney Vamos a ver por aquí, cobre Sidney Tampoco nada Esto está muy, 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 muy raro A ver, ¿a dónde puedo ir? Por acá No, no, man Vas a empezar con tus ratitos Sí, sí, sí Y chicos, o sea, también Hay un cofre allá abajo Ah, espera, espera Ah, sí, cierto No, no me había acordado ¿Lol? Vieron videos de Vegetta ¿Lol? Chewey, loco Sí A ver Al niño rato, oigan, ¿no? No, no sé A mí no me gusta llamar a la gente niño rato Porque sí y todo O sea, Vegetta no sube No sube Skyward Solamente Skyward Steam y mi nombre con bullying No sé qué estás hablando Pero sí, les digo que no me gusta llamar mucho a los niños niños ratas Porque todos En alguna época nos gustó Mario Bros mucho Nos gustó este Pac-Man ¿Qué está, güey? No, no estoy hablando de eso, güey No estoy hablando de eso De las... Gente que le dice niños ratas a otras personas A la madre A otras personas para... Para sentirse bien chingones, ¿no? Pues llego, ah, chingón El que respeta, güey Está chingón Ese es el chingón Ese es el chingón Chingón, chingón verga Espetable A ver ¿Dónde están, güey? Eh... ¿Ya te saliste? No, güey Me imaginé, güey Como que... Como que si... Si... Si estés en un desierto Y dijeras ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, güey? Y se conecta No sé quién Hay un team Sí los matas, Javier O sea... No sé, con tu proeza ¿Mi proeza? Aguanta, va a comer la mazana 1, y te va a matar 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bam, pum! ¡Bam, bam, pum! ¡Bam, bum, bum! Uf, va a comer la mazana chetada ya, eh Por si me muero Oh, tenía mazana chetada Qué estúpido ¿Qué pedo no le hago daño? No, no, no le doy Ve Ve a la isla, güey Tiene lag, ¿verdad? El tipo se... Ve, 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 no le doy Ah, ya, ya se fue ¿Qué pedo a ir a tener lag que no le doy? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahhh! ¡Le salvó! Me salvó la vida, no vi ni qué pasó, güey ¡Qué pedo no te se encierra! Sí, güey, no lo vi, no lo vi No sé ni qué pasó, güey De verdad ¡Mátalo! ¡Mátalo, motherfuckers! Corzo, 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 corzo ¡Me cayó el estúpido! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo, brother! ¡Tranquilo! ¡Sóquese! ¡Ay, le salve! ¡Ay, qué malo! ¡Hala, bro! ¡Ah! ¡No, no, no, aguanta! ¡Me fugí, me la guía, me la guía! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¿Este qué es? Está saliendo fuego de aquí, ah, sí, pues, adiós, amigo, no sé qué está pasando, eh, la verdad, típico lagmai craftiano, a la madre, no, 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 la, 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 la. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, recuerden darle like, compartir y comentar Con el lag que tenemos aquí, nos despedimos Creeper, adiós chicos Y que tengan un excelente día Chau chau Chau